PABEL, YA EN ESTE TEMA DE APRECIACIÓN, ¿QUÉ TANTO TE ILUSIONA ESTA SELECCIÓN, ESTE GRUPO DE JUGADORES, HASTA ¿DÓNDE PODEMOS LLEGAR? YO CREO QUE, MIRA, A MÍ ME ILUSIONA MUCHO, PERO TAMBIÉN TENEMOS QUE SER REALISTAS, Y TAMBIÉN TENEMOS QUE ILUSIONAR, O SEA, MÉXICO TODAÍA NO ESTAMOS PARA, COMO TODO MUNDO DICE SER CAMPEONES, LLEGAR A LA SEMIFINAL, A LA FINAL, BUENO, YO CREO QUE HAY QUE IR PASO POR PASO, LO MÁS IMPORTANTE, YO CREO QUE HOY EN ESTA NUEVA GENERACIÓN, HAY QUE INCULCAR EL DÍA A DÍA, Y ESTO QUÉ QUIERE DECIR, SI HOY, QUE ES EL DÍA QUE JUGA MÉXICO, ESO ES EL MÁS IMPORTANTE, PUNTO, Y ACOSTUMBRARNOS A ESA PARTE, A SER GANADORES, ESTO QUÉ QUIERE DECIR, QUE EL PARTIDO QUE TENGA EN FRENTE, SEA QUIEN SEA, LO TENGO QUE GANAR, JUGANDO BIEN, MUCHAS VAS A JUGAR MAL, Y LOS PARTIDOS, PERO LO MÁS IMPORTANTE ES GANAR, Y LO MÁS IMPORTANTE QUE LA MENTE ESTÉ PUESTA PARA GANAR LOS PARTIDOS, ENTONCES CUANDO UNO VA CREANDO ESO, CUANDO UNO VA CREANDO EN UN EQUIPO, Y EN UNA MENTE DE CADA UNO DE LOS JUGADORES, ESO, O sea, TE EMPEZAS A ACOSTUMBRAR A GANAR, ENTONCES, QUIEN LO VIVIÓ CON PUMAS QUE FUERON BICAMPEONES, POR EJEMPLO, TÚ, MIGUEL QUE FUISTE JUGADOR LO SABES, CUANDO TÚ TE ACOSTUMBRAS A GANAR, EL JUGADOR LE GUSTA ESO, Y EL JUGADOR SE ACOSTUMBRA A GANAR, ASÍ COMO TAMBIÉN, TE ACOSTUMBRAS A PERDER, ENTONCES, HAY QUE MENTALIZARSE, HAY QUE TENER LOS PIES SOBRE LA TIERRA, QUE TODAÍA NO, A LO MEJOR LA GENTE QUIERE DECIR, PERO ESTAMOS PARA MÁS, LA REALIDAD ES QUE NO, PORQUE SI NOSOTROS ANALIZAMOS LOS PARTIDOS CONTRA LAS POTENCIAS, LOS PARTIDOS CONTRA LOS EQUIPOS DEMOSTRADO QUE MÉXICO ESTÁ PARA COMPETIR, AHORA, HAY UN PROYECTO QUE TODOS ESTOS JUGADORES, BUENO, ES ESE PROYECTO QUE HAY QUE HACER PARA QUE ESTOS JUGADORES, EL DÍA DE MAÑANA, SÍ, VAMOS A ASPIRAR, Y TODOS QUEREMOS A ASPIRAR A QUE MÉXICO ESA CAMPEÓN DEL MUNDO, PORQUE NO, AHÍ ENTONCES ES CUANDO COMENZAMOS A ILUSIONARNOS, PERO PIENSO QUE HOY, HOY TENEMOS QUE VIVIR LA REALIDAD, O SEA, MÉXICO NO ESTÁ PARA SER CAMPEÓN DEL MUNDO. YA LE COMPRAS EL TRABAJO A JUAN CARLOS OSORIO, TE CONVENCE EN EL ASPECTO FUTBOLÍSTICO, TE ESTÁS ACOSTUMBRANDO A LAS ROTACIONES, ¿CÓMO LO VES? MIRA, YO NO NECESITO DE QUE ME CONVENZAN, YO CREO QUE LO MÁS IMPORTANTE AQUÍ SON LOS RESULTADOS, Y COMO DIGO HAY UN PROYECTO, Y SIEMPRE EN MÉXICO NUNCA RESPETAMOS ESOS PROYECTOS, ¿NO? HAY GENTE QUE DICE QUE HAY FORMAS, QUE TAL, PERO NOS OLVIDEMOS UNA COSA IMPORTANTE, QUE LO MÁS IMPORTANTE ES CALIFICAR AL MUNDIAL, ¿NO? DESPUÉS SI LA ROTACÓN NOS GUSTA, A MÍ EN LO PARTICULAR, NO SOY, NO SOY DE LA ROTACÓN, ¿POR QUÉ? PORQUE SI TÚ QUIERES HACER UNA COMPETENCIA, PUES, JUEGA EL QUE ESTE MEJOR, Y ESE VIENE LA ROTACÓN, ENTONCES SI HOY EN LA POSICIÓN DELATERAL DERECHO, EL QUE ESTÁ DE TITULAR NO ESTÁ JUGANDO BIEN, PUES EL QUE ESTÁ EN LA BANCA VA A JUGAR, PERO BUENO ESE ES UN TEMA DE CADA QUIEN, ES EL TÉNICO, LE HA FUNCIONADO, Y LO HA CHO BIEN, Y LOS JUGADORES LO HAN ENTENDIDO, QUE ES LO MÁS IMPORTANTE AQUÍ, AQUÍ NO SE TRATA DE CONVENCER, SE TRATA DE EL TÉNICO CONVENZA A LOS JUGADORES, DE LA PLANEACÓN, DE LA FILOSOFÍA, DE LA FORMA DE JUGAR, PARA QUE LOS JUGADORES LO PUEDAN EMPLEAR ADECADAMENTE AL TIPO DE JUEGO, A LO QUE QUIERE EL TÉNICO, Y POR EL BENEFICIO DE TODOS.